¡Suscríbete al canal! Esos juegos que absorben mucho, que requieren mucho tiempo, jugar muchas horas y no creo que haga serie, ¿vale? Por mucho que nos guste. Así que, de nuevo, os dejaré el enlace del juego en la descripción, su página de Steam, por si queréis apoyar a los devs simplemente añadiendo a vuestra lista de seguidos, a vuestra, bueno, lista de favoritos, etc. O si os gusta, pues comprarlo, ¿vale? Vale, nueva partida. Está completamente en español, lo cual es maravilloso. Scrap guy. Dificultad pacífico, fácil, normal, difícil. ¿Me especificas que es esa cosa? Vale, fantástico. ¿Hambre? Aquí parece que no hay hambre, ¿no? Poca hambre. Muy pocos enemigos. Atacas a la base, ninguno. Muy poca hambre, o sea, normal, enemigos, bueno, fácil. Atacas a la base, fácil. En normal, moderado, todo moderado, ¿no? O sea, esto es fácil, esto vendría a ser normal. Y esto ya debería ser hardcore, ¿no? Difícil. Vale, moderado, moderado y moderado, ¿no? Y es difícil, bastante complicado. Mira, se alumbra aquí abajo. ¿Lo ponemos en normal? Sí, ¿no? Bloquear el nivel de dificultad. Yo que sé que es lo de bloquearlo. Supongo que para no poder cambiarlo, se podrá cambiar en... en medio de la partida, por ser tan early access. Si hay muchas cosas que tienen que mejorar o cambiar, pues lo harán con el tiempo. Bah, vamos a probar. Creo que es isométrico, ¿no? Desde arriba, si no me equivoco. Ahí va. Vale, aquí estamos. ¿Me muevo con el WASD? No. ¿Mando? Movimiento. Presiona el WASD para moverte, vale, sí. Cámara, con la Q y con la E, con el espacio y chif, correr. Correcto. Espera un momento. Ah, vale, giro yo. Ok. Interruptor. Cofre. Calabazas, un hacha y un farolito. ¿Cómo puedo ver las cosas que se pueden interactuar? Eh, otro cofre. Tela. Vale. Semillas. Comida enlatada. ¿Qué es esto? Ah, la brújula que marca el... Tomates. Escalera. Control de consola. Nada interesante. Libro de habilidades. Tecnología más uno. ¿What? Puedes recoger libros para mejorar tus habilidades. Está muy alto, chicos. Tengo... Espera, te estoy grabando. Hay audio. Perfecto. Categorías. Tecnología, herrería, alquimia, administración. Esto me recuerda mucho a Graveyard Keeper. ¿Os acordáis? Que había puntos de cada cosa. Puedes encontrar cuatro categorías de libros explorando la isla. ¿De acuerdo? Creación. Usa mesas especiales y tus habilidades para crear nuevos ítems. Y administración. Recoge libros azules para incrementar la cantidad de ítems que puedes llevar en tu inventario. Es la administración. Cada libro aumenta la cantidad de ítems que puedes llevar. Ojo, eh. Y hemos cogido uno de tecnología. Pues por aquí había... Espérate, que por aquí hay cosas. Mira, libro. Mira, poción de curación. Es que hay cosas por ahí tiradas. Y tienes que estar muy atento, eh. Mira, semillas. Me las estaba dejando. Comida enlatada. Pero... ¡Chatarra! Me estaba dejando mil cosas. Es que no hay... Espérate. Los atajos de teclas por defecto son los siguientes. Inventario. Mira, tengo vida, hambre, oxígeno, armadura. Ok. Mapa, diario, ayuda. Mapa. Bueno, ahí las grandes de silla, ¿no? Jugador, sitio de construcción, filtro de oxígeno, refugio, Stonehenge. Stonehenge es el monumento este que está en Reino Unido, ¿verdad? Teletransporte, campamento, templo, cueva. Objetivo actual. Diario. Usar interruptor para abrir la puerta. Ve a la computadora. Hola, mundo. Esto traducido en... Bueno, en latinoamericano, ¿no? Porque... Bueno, latinoamericano es muy general esto, ¿no? En latinoamericano. En Europa no se dice computadora. Personaje. Libro de recetas. Agricultura, cocina, electricidad, fundición, oxígeno. Es que me encantaría que hubiera... Un botón para resaltar las cosas con las que poder interactuar. ¿Sabéis? Piedra. Mira, más tomates. Chatarra, chatarra. Me estoy hinchando, tío. Y no he salido del refugio todavía. Más chatarra. Comía enlatada. Radar de objetos. Machatarra. Comía enlatada. Libro de habilidades. Me estoy hinchando. Vale, un garrote, una tabla. Un pico. Ese cofre ya lo... Lo acabo de abrir, ¿verdad? Sí. Tengo que destruir la puerta. Puedo darle con el hacho o con el garrote. Se necesita un pico. Ah, vale. Uy, el sonido me recuerda mucho a... A... Ah, ¿cómo se llama esto? A Forager, tío. Me recuerda mucho a Forager, el sonido. Mesa de fabricación. Ah, mira. Aquí podemos hacer hacha. Podemos hacer pico. Podemos hacer la pala. Tengo todo, ¿eh? Cubos, tablas, tela. Ladridos de piedra. Chip. Chip marrón. Chip de oro. Chip azul. Es una parte importante para quebrar objetos eléctricos. Generador pequeño. Generador grande. Sensor. Tanque vacío. Te permite almacenar agua y aceite. Bueno, aceite y agua. Lo he leído al revés. Soy disléxico. O imbécil también. Esto que es chatarra. Más chatarra. Otro libro de habilidades. Me estoy hinchando y no he salido ni de la primera zona. ¿Qué ha pasado? No recuerdo nada. ¿Puedes verificar el registro de vuelos? Algo dañó el segundo motor. Algo dañó el segundo motor. El fuselaje de la aeronave está completamente destruido. ¿Dónde puedo encontrar ayuda? Nos estrellamos cerca de la torre antigua. Tal vez encuentres algo útil allí. Voy a comprobarlo. Espera. El oxígeno alrededor de la nave está contaminado. Monidorea los niveles de oxígeno en tu mochila. Eso es todo. Deberías encontrar un escudo fuera. El equipamiento extra siempre será útil. Vuelvo cuando hayas encontrado algo. Nivel de polución. Esta barra muestra el nivel de contaminación del oxígeno en la altura actual. Si el indicador está en la casilla amarilla, comienzas a perder oxígeno. Objetivo actual. El minimap mostrará la dirección de su destino actual. Oxígeno. Este indicador mostrará el nivel de oxígeno actual. La barra de luz en tu mochila también muestra el nivel de oxígeno actual. La barra de luz en mi mochila. Ah, verde, ¿no? Qué guapo. Un escudo. Modo pelea. Selecciona tu arma y presiona rueda del ratón. O F para activarlo. Se activa el modo de combate. El botón izquierdo para atacar y el derecho para cubrirme, ¿no? ¿Cómo selecciono el arma? Puedo ponerme el garrote, ¿no? ¿Y el escudo? ¿Dónde está? Radar de objetos. ¿Esto para qué vale? Un dispositivo que busca objetos. Presiona clic izquierdo para usar el radar. ¿Cómo lo uso? No sé cómo funciona, ¿eh? Ah, clic derecho. Ah, esto es lo que os decía, ¿vale? Que hubiese algo que resaltase las cosas que puedes coger. Espera, ¿poría clic izquierdo o clic derecho? Clic izquierdo, no. Clic derecho. Tienes que pulsarlo. ¿Veis cómo sale la barrita? Las cosas con las que puedes interactuar. Y puedo recogerlas sin soltar, ¿no? Maravilloso. Vale, entonces estamos en una nave, ¿no? Un poco pocho si se llama combate. Pero bueno, habrá que... Habrá que jugar primero. Eh, quítame esto ya. Vale, el objetivo está para acá. ¿Puedo tirarme? Creo que puedo tirarme, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Ah, que es un enemigo! ¿Ya está? Chatarra electrónica, chatarra. ¿Y esto puedo... ¿Puedo romper el árbol? Vale, sí puedo. Día uno. Este día todavía... ¿Maletero ponía? Se necesita una pala. Bueno, pues la pala la tengo, bebé. El tocón, ¿no? Madera. Vale, es para extraer. Ok. Puedo equiparme unas botitas, que me dan más defensa. Cuatro de defensa. Entonces, tengo que meter tu oxígeno constantemente... Ah, no. Instantamente. Maderita. Chatarra, 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 chatarra. Madera. Pa, 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 pa. ¿Esto qué era? Semillas de calabaza. Cultívalo a un huerto. Listo para comer. 10 de comida. 5 de vida. Ok. Semillas de coliflor. Tela. Farol. Listo para comer. 20 de comida. 15 de... Mira. Me chuto esto y me pongo a tope. Tomatitos también. Una poción de curación. Voy a ponerla por aquí. No, voy a ponerla para ahí donde estaba. La poción voy a ponerla por aquí cerca. Estas son semillas de puerro. ¿Esto qué es? No sé. Soltar. Reapilar. Ah, mira. Vale. Me encantan las cosas instantáneas. Tecnología. Libro de recetas. Fundición. ¿Puedo fundir cobre en lingotes? Vale. Electricidad. Para ir con molino y una batería. Para pasar a producir electricidad. Ah, hay un cofre, eh. Mira, setas. ¿Esto es un cofre? Setarra. Ah, setarra. Aquí hay una misión, creo, eh. Piedra. Vasija. Seta. Vasija. Control del radar. Misión actualizada. Estoy cogiendo todo lo que me sale, eh. Aquí hay algo, mira, setarra. ¿Puedo romper esa vasija? Sí. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ah, el oxígeno, oxígeno, oxígeno. Me muero. Vale, 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 vale. Aquí puedo guardar cosas, ¿verdad? Puedo guardar la madera. Puedo guardar las tablas. La chatarra. La piedra. La tela. La chatarra. Y... Bueno, las setas también. Puedo guardar cositas aquí, ¿sabes? El farolito. No sé si me servirá para algo. Voy a guardar los tomates también, tan que oxígeno y la comida en lata. Vale, entonces tengo que ir. Objetivo actual. Pero si está aquí el objetivo, ¿no? Encuentro un escu... Ah, vale. Vuelve la computadora. Ah, vale. Ah, vale. Es que había que encontrar eso. Encontré este dispositivo cerca de la torre. No se ve útil. Puedo intentar conectándolo al control principal de la cubierta inferior. Quizá podemos recuperar algunos datos. La cubierta inferior, ha dicho, ¿no? ¿Dónde? Ah, en la máquina esa que había a la izquierda, ¿no? Creo que era esto. Aquí. Bueno. Visión actualizada. Vuelve la computadora. Ah, mira. Mi vida está aquí. El hambre está aquí. Y esto no sé qué es. Gran parte de los datos están corruptos. Pero fui capaz de obtener una ubicación. ¿Qué puedo encontrar allí? No tengo ni idea. Pero esta es tu única oportunidad. He añadido un marcador en tu mapa. Deberíais ir a revisar ese lugar. Ve allí lo antes posible. Hola, mundo. Vea el filtro de oxígeno. ¿Es dónde está? Está para allá, ¿eh? ¿Puedo tirarme? ¿Perdón? Ah, vale. Creí que me había muerto. Esto es mineral de carbón. Ah, pero aquí se me acaba el oxígeno. Aquí me baja mucho el oxígeno, ¿eh? O sea, esto. La polución esta. ¿Cómo lo hago, entonces? ¿Cómo voy por allí, tío? ¿Cómo picas piedra? Vale, no está mal. La tarrita. Se me acaba la energía de correr muy rápido, tío. O sea, muy rápido de correr, perdón. ¿Y la seta que da? Tres y dos. O sea, es una cosa súper sencilla, ¿no? Hay que ir... Hay que ir súper lejos, tío. ¿Pero cómo voy allí sin morirme? ¿Cómo voy allí sin ahogarme? Vale que tengo el tanque de oxígeno, pero... Incrementa mi oxígeno instantáneamente. Supongo que tendré que ir con eso full rápido, ¿no? Sin pararme a mirar mucho. ¿Y esto? A ver. Esto es hierro, ¿eh? Bueno, aquí no me baja el oxígeno. Aquí estoy más o menos bien, ¿no? Aquí la polución tampoco es tan fuerte. ¿Dónde estoy? Ah, pero está aquí al lado, coño. Para el ser que estaba lejísimo y está aquí al lado. No, pero tampoco es tan grande, ¿eh? Mira, esto es oro. ¡Mierda! Vale, combate. El combate es sencillo, ¿eh? El combate es bastante sencillo. Le das a la F y spameas el ataque. Mira, oro, tío. Y realmente no hay forma de esquivar daño, ¿eh? Tú te pones el escudo y a veces esquiva y a veces no. Nueva zona. Filtro de oxígeno. Palos. Zeta. ¡Ey, Rusty! ¿Qué pasa, loco? He visto tu aterrizaje increíble que aún estés de pie. Espera, ¿eres humano? El último que he visto fue como hace dos siglos atrás. Como esta parte de la isla aún era habitable. ¿Qué haces aquí? Mis piernas están dañadas. No me puedo mover. ¿Qué es esta máquina en el centro? Este es un filtro de oxígeno. Solía ser un intento para combatir la polución del oxígeno. Esta máquina y otras están dañadas. No sé nada acerca de los otros filtros, pero arreglar este filtro no será complicado. ¿Dónde puedo encontrar las piezas? Debería encontrar todo en mi refugio. Intentaré arreglarlo. Ah, esto es para aliviar la polución del aire, ¿no? Y poder correr hacia más zonas. O sea, poder explorar más zonas, ¿no? Se usan el filtro de oxígeno para ver los objetos que faltan. Vale. Me pide cuatro chatarras, tres chips. Mesa de armas. Lol. Garrote de meteorito. Meteoritos. Armaduras. Armaduras. Perdón. Semillas, semillas. Fabricación. Vale. Comida. Otro cofre. Me lo llevo todo, ¿eh? Yo le robo todo lo que hay. Vale. Creo que lo cogí todo, ¿eh? Vale, ¿cómo... ¿Cómo te doy lo que tengo que darte? ¿Cómo lo hago, tío? Ahora, vale. El chip. Y esta cosa. Esta no. Ahora el aire es mucho más limpio, ¿lo veis? ¡Eh, mira! Que no había visto esto. Comida. Cofre. Un garrote pesado. ¿El mío es pesado? No. Veo que puedes respirar ahora. Genial. ¿Dónde puedo encontrar partes de mi nave? Puede que encuentres algo útil en una fábrica abandonada al sur de la isla. Ir a ver. Es prácticamente imposible. Viajar a esa distancia sin oxígeno es una muerte segura. Tengo una idea. Pero luego deberás ayudarme. ¿Qué puedo hacer? Primero deberás hacerte cargo de ti mismo. No encontrarás comida enlatada por todos lados. Es un lugar donde establecer un campamento cerca. Añadir un marcador en tu mapa. En ese lugar especial podrás creer instantáneamente estructuras y anticipar posibles ataques a ella. Cerca de este lugar encontrarás un lugar con un teletransportador. Si le dedicas tiempo podrás activarlo. También tengo un dispositivo para ti que convierte materia prima en objetos selectos dentro de la zona de construcción. Vuelve mañana cuando hayas construido tu refugio. ¿Armas de construcción? Primer campamento. Casa de Rasty. Ah, mira, coño. Se puede entrar por aquí. Cuchillo de hierro. Vámonos. ¿Qué te ha pasado, Rasty? Eh, vamos a llevarnos bien, eh. Bloqueado, bloqueado. Bueno, que te meto, ¿no? O sea, ¿dónde vas? Eh, se hace de noche, se hace de noche. Vamos al refugio ese que notice él. Aunque me he dejado cosas en el cofre de... No puedo llevar la tela, ¿no? Ah, sí, sí puedo. Está muy lejos eso, ¿no? ¿Ahí cómo llego yo aquí? ¿Esto qué es? Ah, carbón. Dije, meteorito. A ver, ¿qué carbón no tengo? Vamos a cogerlo. Para desbloquearlo. Joder, que tardas en picar, hijo. No puedo, inventario lleno. Comete todo eso. Comete el tomate también. Vámonos. Eh, un enemigo. Venga, chicos. A ver, ¿sabes? ¿Otro enemigo? Pero bueno. Y se me va a romper el garrote. Yo tenía otro. Ah, lo dejé. Bueno, puñetazos. ¿No te puedo matar? No. Te voy a correr. No es una cubierta. Teletransporte. A ver. Echatarra, echarra. Echatarra en todos lados, ¿eh? Teletransportador. Este dispositivo te permite usar todos los teletransportes activos. Agrega un cristal rojo al generador para activar el teletransporte. Selecciona un teletransporte activo en su mapa para comenzar viaje rápido. Sería cristal rojo. Hay un montón de enemigos, ¿eh? Nuevo campamento. Misión actualizada. Logro desbloqueado. My new home. Modo de construcción. Ah, aquí puedo plantar, ¿no? Con tap el modo construcción. Con H. Mostrar información acerca de agricultura, cocina y electricidad. Mira los indicadores alrededor de la base. Cuando las luces se pongan amarillas, prepárate para la batalla. Ah, qué guapo esto, ¿eh? ¿Veis cómo marca un perímetro? Verde, estamos bien. O sea, ¿puedo hacer esto? ¿Y qué puedo construir? A ver. Destruir, ¿no? Cultivo. Ah, puedo... Joder, puedo construir paredes. Farol, molino, batería. Torreta de plasma. Una torreta eléctrica para defender tu base. Voy a ponerle aquí, ¿no? Aquí cubre los dos perímetros. ¡Pum! Le falta electricidad, ¿no? Bueno, soy imbécil. Cofres, techo... Tienda de campaña de madera. Cama. ¡Qué guapo! Pared, valla, puerta, ventana, pared... No sé qué, escalera. ¿Qué más hay? Puerta de chatarra, pared de chatarra, escaleras de chatarra. Valle de titanio. Está calentado, ¿no? Con el titanio. Claro, no tengo nada de madera. Aquí puedo hacer mi primer refugio, chicos. Oh, baby. Sitio de construcción. Acá me imagino que habrá diferentes sitios de construcción y luego te vas a estar transportando hacia ellos, ¿no? Lo que pasa es que voy petado de cosas y no tengo materiales. Tendría que ponerme a picar madera, ¿no? Podría ser unas cuantas paredes, un techo. Una cama. Maderita, vámonos. Quita el maletero, anda. Se llama maletero, se llama tocompre. Árbol. Pom. 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 Este era grande, este árbol, ¿eh? Buenas físicas, ¿eh? De los troncos. Día dos. Entonces, ahora... Me he equivocado. ¿A qué era? Ah, en tap. Vale. Ahora puedo hacer suelo. Ah, no. ¿Qué me pide? Ah, son tablas, ¿no? Lo que me pide. Mesa de fabricación. Mesa de armas, de armaduras, de alquimista. Depósito de aceite. Indicador de invasión. Vale, mesa de fabricación. Por ejemplo, vamos a ponerla. Puedo girarla y todo. Aquí queda bonita, ¿no? Entonces, aquí puedo crear las tablas. Más diez tablas. Entonces, ahora puedo crear suelo, ¿no? A ver. ¿Por qué está como muy arriba? Ah, claro, porque tengo que hacer la escalera para poder subir, ¿no? Ah, lo que necesito es piedra ahora, creo. Es que tengo mucha mierda encima, ¿eh? O sea, pero que flipas. ¿Puedo hacer un cofre? Era aquí, ¿no? No, era aquí. No son cultivos y cosas. Aquí, bobo, coge. Vale, es tu cofrecito aquí ando. Hola. Vale. Guarda esto. Semillas. Tanque de oxígeno. Minerales. Que no los voy a utilizar todavía. Poliflor. Voy a comer ahora. Carbón. Radar de objetos. Chatarra eléctrica. El farol. Vale. Esencia de curación. Déjala ahí. No sé cuánto. Y vida y hambre. Comete una coliflor, coño. Comete unas setitas también. Chicos. Vale, entonces ahora puedo hacer, por ejemplo. Escalera, ¿no? Algo así. Claro, y ahora puedo subir. A mi casa. Me hace falta tabla. Joder, chavo. Construir es muy jodido. ¿Cuatro tablas? ¿Para construir una puta pared? Coño, construir es difícil. O sea, consume mucho, ¿no? Lo de construir. Yo pensé que me iba a pedir una tabla solo para cada cosa. Y me pide una cantidad de mierda. Entonces, mira. Con toda la madera. Me pide. Una madera, ¿no? Con una madera puedo hacer una tabla. Porque claro, con un solo árbol haces un solo suelo, ¿eh? No hay más roca por aquí. Aquí. Con un árbol haces un suelo. Y con una piedra... Es que... Hola. O sea... ¿Ves? Con una madera... Con un árbol haces un suelo nada más. Bueno, supongo que poco a poco, ¿no, chicos? Madera. Los palos del suelo son madera. Chatarras, setas... Supongo que podrás hacer también herramientas de... Herramientas de chatarra, ¿no? Para construir las... Que son mejores que estas. Carbón, hierro, piedra... Palos... Área no descubierta... A ver qué es esa área. Quiero verlo. Tengo que evitar a los enemigos. Hierba morada. Hostia, vienen dos. Campamento descubierto. Poco, que es muy feo, ¿no? Hacha de chatarra. Toma. Comía enlatada. Herbilidades. Esto, piedras. Aquí hay que ir con esto activado, ¿eh? Con el coso este de... De los objetos. Setas, palos... Ven aquí, anda. No le he dado tiempo ni a atacar. Lo he reventado antes de que pestañeara. ¿Esto qué es? Vale. Semillas. Eh, me estoy muriendo. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Vale. Las setitas. Hacha de chatarra. Atacar 25. 42 de 100. Atacar 10. Fíjate la diferencia entre una y otra. La diferencia de valores. Quítame todo esto de aquí, coño. ¿Estoy curando? Ah, me curo con el tiempo. Vámonos. Otra posión de curación. Me acabo de tomar una. Luego no es bloqueado. Mushroom picker. De coger mucho... Muchas setas. ¿Aquí hay una entrada? ¿Se puede entrar aquí? No es una entrada eso. A ver, esta otra zona. Esta otra zona. Hay muchas cosas por el suelo, tío. No tengo arma, ¿eh? Otro campamento. Chatarra consigues un cristo, ¿eh? Tesoro. What? A ver. Tiene que tener una pala. Bueno, y que estoy usando como... Ah, vale. Está guay. Estoy en contra el tesoro, ¿no? A ver. O sea, con una pala es que había otra. Bien. Me gusta. Chatarra, cofre... Mira, pico, martillo, semillas. Pico y martillo. El martillo, ¿para qué es? Chatarra, comida... Lo que no me quedó del todo claro es lo de... Lo de las habilidades esas. Ah, es verdad. Mientras más libros, más espacio aquí. Pero, ¿cómo lo utilizo? ¿Hay una forma de utilizarlo o algo? Herrería, alquimia, tecnología... Tengo bastante de todo, ¿eh? Fabricar una tienda de campaña de madera. Voy a llevarme esas herramientas, ¿no? Por si acaso. Un libro. Hasta luego. Vamos. Supongo que puedo hacerme... Ya herramientas de chatarra, ¿no? Porque tengo un cristo de chatarra. Tengo un chingo. Chatarra por todas partes. Es una pasada. Logres bloqueados. Scrap gatherer. Recolector de chatarra. Enemigo. Cuidado. Ignórame. Ignórame. No tengo armas para pelear. Tengo las hachas, pero no quiero gastarlas, ¿sabes? Árbol. Semillas más semillitas. Ah, las semillas van aquí, coño. Otra pala. Voy a ponerlos aquí en mi inventario, porque es que ya aquí no me cabe nada. Chips. No me cabe nada, tío. Tengo que hacerme otro cofre. El martillo, ¿para qué es? ¿Dónde se hace la cama esa? A ver. Me falta una tabla. Tengo maderas. Tengo maderas. Ah, me cago en la leche. No pasa nada. Es que a mí cuando queda el tocón aquí, tío, me da todo el toc. Tengo que quitarlo. Maderita. Coge, coge, coge. Tiene una campaña madera. ¿Y esto dónde va? Aquí, al raso. ¿Esto va aquí, al raso? Carpa de madera. No puedes dormir ahora. Ah, porque ese día, ¿no? Bueno, pero he construido. He completado la misión. Fabrico una olla. Bueno, ¿me queréis dejar de pedirme cosas? ¿Y ayudarme con algo? Batería, no sé cuánto. Farol. ¿Cómo fabrico yo una olla, tío? Olla. Me falta carbón. Usa este objeto para cocinar. Es una excelente fuente de agua. Permite plantar incluso en casa. Creador de semillas. Maceta de árbol. Máquina de enlatado. Tanque de agua. Espantado. Joder, hay de todo, ¿eh? Si el juego tiene... Por lo que veo tiene bastante profundidad. Ey, no está nada mal. Pero vamos a dejarlo por aquí, ¿vale, chicos? 34 minutazos. Yo creo que está bien. Para ver lo que nos ofrece Scrapnout. Creo, sin ninguna duda, que este juego molaría mucho. Tío, es que todos estos juegos de gestión de, pues eso, de campamentos, recursos, exploración, service, etcétera, en cooperativo. Estos juegos ganan mucho, mucho más en cooperativo. No sé por qué no se esfuerzan en sacarlos ya de forma cooperativa desde un inicio. Porque lo disfrutas mucho más, ¿sabes? Porque aunque el juego no te acabe de gustar del todo, jugarlo con un amigo hace que la experiencia se multiplique por 10, ¿sabes? Pero bueno, lo que estoy viendo me está gustando. Es un juego bastante chill, ¿vale? Porque no veo que sea muy amenazante. Lo veo bastante chill, muy divertido, pero hay que echarle muchas horas, ¿eh? Porque lo de construir, lo veas. Mira, lo que me ha llevado a construir esto. Ese poquito. Pero ha estado muy bien, ha estado muy bien. Me ha gustado, chicos. Esto es Scrapnout. Lo tenéis en la descripción. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chaito.